¡Hola gente! Aquí The Yandro con ustedes con el episodio 19 de la serie del zoo botánico de Jerez en Planet Zoo. Primer vídeo de 2024 donde veremos a cinco nuevos integrantes de la zona asiática y australiana del zoo. Enhorabuena a los suscriptores Carpín7938 y Andrés Mirador por adivinar a uno de ellos y muchas gracias a todos los que también habéis participado. Por favor os animo a seguir haciéndolo y así os podré mencionar si adivináis al animal del siguiente episodio. Aquí tenéis las opciones. ¿Cuál creéis que será? Dejádmelo saber en los comentarios. Pero volviendo con los protagonistas de hoy, en concreto son cinco pajarillos. Muy lindos todos ellos, aunque a uno mejor decírselo de lejos. ¡Ole ese pajarillo guapo! Solo guapo dice, oye que te reviento. Os hablo claramente del cariñoso Casuario. Eso, tú sigue vacilando que te va a enterar. La elegante Paloma de Nicobar. Ay, si es que soy preciosa. El amenazadísimo Mina de Bali. Ay, qué malito estoy, qué poquito me queda. El trago pan occidental, cuyo cuello parece que sin cremita se lo acaba de afeitar. Uf, cómo irrita, porque usaría la chumberita. Y por último, el faisán espolonero de Palaguam. Que no Padawam, ojo, que la fuerza te enfaisane. En fin, gente, cinco fantásticas aves que en el zoo real podemos encontrar en estos lugares. Bueno, al trago pan desde hace ya unos añitos no, pero en fin, aquí te lo traigo trago. En la vida real, sus jaulas serían tal que así. La del Casuario, un rectángulo súper alargado y finito, aquí ajustadito. Y una serie de aviarios que da penita mirarlos para las demás aves que hoy os traigo. En fin, unas jaulas muy sosas que sin duda alguna hay que mejorar. Y para eso estamos hoy, así que venga, veámoslas. ¡Gracias! 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 Pues éstas serían las nuevas instalaciones de estas maravillosas aves. ¿Qué os han parecido? decídmelo en los comentarios. Pues bien, si continuamos la ruta, tras pasar al panda rojo y al macaco cangrejero, lo primero que tendríamos a mano derecha serían los dos nuevos aviarios de las aves asiáticas. En concreto, el del miná de Bali y el tragopan occidental, y el de la paloma de Nicobar y el faisán espolonero de Palawan. Aviarios a los que se accede a través de una puerta triple que he hecho así para optimizar el espacio, y que a su vez, dentro, cuenta con una puerta corredera que los divide, pero que permite unirlos si así se desea, convirtiendo así ambos aviarios en un único aviario mucho más grande. Sin embargo, como ahora mismo tenemos a dos especies de faisanes, para que estos no se peleen, mejor tenerlos separados, y por ello he puesto este brezo aquí, que oculta la visión de ambos lados, y que así no les dé a ambos por liarse a palos. Y en cuanto a la decoración, he intensificado bastante más la cantidad de vegetación, usando otra vez los ficus de la especie ficus benjamina, y los helechos boston, nefrolepis exaltata, junto a unas hallas juveniles, fagus silvática, varias herbáceas y hojas secas que tapicen el suelo, y la cebola por fuera, tal y como la usé con el panda rojo como sustituto del azahar de China, pitosporum tobira, para así mantener cierta continuidad con el decorado de esta zona del zoo, al mismo tiempo que le doy un aspecto más boscoso a estos dos aviarios. Especialmente idóneo si consideramos que son aves que viven en bosques, selvas y terrenos arbolados, y sobre todo si los comparamos con sus aviarios originales. Además, también he añadido varios palos, ramas y maderas para que se puedan posar, así como un gran tronco hueco y unas cajas nido colgantes, donde pueden dormir y anidar, y varios comederos dispares para que puedan comer todos sin pelear, y una caseta en el suelo donde se pueden resguardar. Esto último apoyado por las láminas de aluminio corrugado que cubren parcialmente el techo del aviario, y todo lo de dentro rodeando una charca artificial donde pueden beber agua y bañarse. En fin, a mi parecer, unas mejoras bastante sustanciales que eran muy necesarias para estos pobres animales. ¿No os lo parece? Dejádmelo saber en los comentarios. Pero la cosa no termina aquí, gente. Si seguimos avanzando por la ruta, a mano izquierda nos encontramos con la instalación del casuario, la cual está dividida en cuatro recintos. Dos, donde el animal viviría, en concreto uno para el macho y el otro para la hembra, que cuentan con laguna, comedero, enriquecimientos, zonas de encame y un refugio que da al camino solo accesible para los cuidadores, para facilitar así las labores de veterinaria, seguimiento y observación del animal. Luego, un tercer recinto situado entre los dos recintos principales, que actúa a modo de pasillo divisorio y que de normal sería inaccesible para ambos casuarios, salvo en época de apareamiento, temporada en la cual se iría alternando su apertura hacia un recinto principal o el otro, para que así los individuos pudiesen interactuar indirectamente a través de la malla, hasta que se acostumbren a la presencia del otro, se confirme que no hay agresividad en la interacción y que están interesados en aparearse. Pues los casuarios son aves muy agresivas y territoriales y no interesaría que se hiciesen daño entre sí. Y finalmente estaría este cuarto recinto especialmente diseñado para separar a los polluelos una vez estos se hayan emancipado durante un periodo corto antes de ser enviados a otros zoológicos. Y que cuenta con un refugio más resistente que el de los adultos para proteger así a estos juveniles que todavía no son tan fuertes. Aunque cuando no hay polluelos y se desee introducir un nuevo individuo en la instalación, también podría servir como área de aclimatación antes de su exposición al público. Y ya para terminar, en cuanto a la decoración, como podéis observar, todos los árboles que hay aquí son los que están también en la vida real, salvo estos dos matapalos ficus sp que he colocado a modo de la especie ficus microcarpa para aportar más sombra y estilo selvático a la instalación del casuario. Acompañados de Bambú Negro, Philostachis Nigra, Maselechos Boston, Nefrolepis Exaltata, Lentejas de Agua, Lemna Minor, numerosas gobernadoras, Larrea Tridentata, simulando ser setos de Aligustrón, Ligustrum Japónicum y muchos arbustos de Zarza, Rubus SP, rodeando por fuera toda la instalación, a modo de Eleacno, Eleacnus por Evingei, algunas herbáceas y sobre todo muchas hojas secas que tapicen el suelo, algo muy típico de observar en las selvas y bosques, y que junto con los troncos, ramas y paredes de roca, a mi parecer le dan un aspecto más natural a la instalación. Y fin, terminamos así todas las instalaciones de este episodio. Y ya finalizamos este vídeo con este jardín de Elechos Arborecentes que podéis ver aquí, en concreto con tres especies. Esferopteris Intermedia, nativo de Nueva Caledonia, Ladixonia, Valantium Antarcticum, nativo de Australia, y el Elecho Plateado, Ciatea de Albata, nativo de Nueva Zelanda, y que he hecho como reemplazo, del jardín de Cicadas, plantas que no están en el juego, que se encuentra en esta zona del zoo, que en mi versión es ahora la parte de atrás de la jaula de la Vicuña, la Mara y el Ñandú. Vamos, que aquí estas plantitas ya no caben, de ahí que las haya cambiado de sitio. En fin, gente, esto sería ya todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el episodio. Ya sabéis, demostrármelo dándole al like, suscribiéndoos, apretando la campanita, comentando y compartiendo el vídeo. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!